Hola de nuevo chicas y chicos, en la pasada sesión estuvimos estudiando los distintos criterios de clasificación de los mercados. Vimos que tenemos el mercado de competencia perfecta y tres tipos de mercados de competencia imperfecta. En esta sesión vamos a hablar de la competencia perfecta y del caso de competencia monopolística. Como veis en esta diapositiva vamos a empezar hablando del mercado de competencia perfecta. Vamos con ello. En esta diapositiva vemos las características del mercado de competencia perfecta. En este caso las empresas tienen absoluta libertad de entrada y salida en el mercado porque no existen restricciones legales y porque las inversiones necesarias para entrar en este mercado son reducidas. Como ya habíamos dicho en este caso hay muchas empresas oferentes por lo cual la cuota de mercado que poseen es muy reducida. Por si no lo sabéis es el porcentaje de consumidores respecto del total que son clientes de cada empresa en concreto. Además se trata de un mercado muy homogéneo. Si os acordáis del ejemplo que os puse de las patatas no hay diferencia en la calidad, el diseño o en las prestaciones de los productos sino que en una única variedad de producto apenas hay diferenciación por no decir que no existe ninguna diferenciación. Un tomate de variedad comatos y el mismo tomate lo venda quien lo venda. Lo mismo pasa con un besugo o una manzana de variedad golden. Apenas se diferencian de un establecimiento a otro. Podría variar el tamaño pero poco más. Por esta característica del que el mercado es homogéneo debido a la escasez y a la diferenciación del producto podemos decir que las empresas son precio aceptantes. Es decir, ninguna empresa puede influir significativamente en los precios por lo tanto tiene que aceptar el precio de equilibrio que marca la relación entre la oferta y la demanda. Dadas estas circunstancias existe una fuerte competencia entre las empresas porque es muy fácil entrar en este mercado y hacerse con parte de la cuota de mercado pero al mismo tiempo también es muy fácil perder esta cuota de mercado debido a la competencia de las otras empresas. En este caso de competencia perfecta hemos de decir que existe una altísima transparencia en los precios. Es decir, tanto vendedores como compradores conocen los precios del resto. Daros cuenta que un ejemplo típico de este mercado son los mercados urbanos. Por ejemplo, aquí en Málaga nos encontramos con el mercado Atarazanas, el mercado central en el cual todas las pescaderías se encuentran ubicadas juntas, las carnicerías están ubicadas juntas, las fruterías, etc. De tal forma que todos los vendedores ven los precios de su competencia y pueden variar sus propios precios en función de los que han puesto los demás. Vamos a hablar ahora de la competencia monopolística. Por favor, es muy importante que no os confunda este término monopolística con el monopolio, ya que como dijimos, en el monopolio hay una única empresa oferente. En este caso, hay muchas empresas oferentes de productos que sí que están claramente diferenciados. En esta diapositiva podemos ver cuáles son las características del mercado en competencia monopolística, puesto que son muchas las empresas oferentes o vendedoras en este mercado. La cuota que tiene cada una de ellas es muy pequeña. Os recuerdo que la cuota de mercado es el porcentaje de consumidores respecto del total de un producto que compran a esta empresa en concreto. Y a pesar de que la cuota de mercado es muy pequeña, es superior a la cuota del mercado que tienen en el caso de la competencia perfecta. Como hemos dicho, existe diferenciación en el producto. Por lo tanto, tienen cierta influencia en el precio, puesto que tienen capacidad para diferenciar sus productos de tal manera que las personas consumidoras están dispuestas a pagar un precio extra por una característica específica del producto. Como ya estamos diciendo que existe diferenciación en el producto, es decir, que productos que aparentemente satisfacen las mismas necesidades no tienen por qué ser sustitutivos perfectos. Vosotros que sois adolescentes tenéis muy definidos vuestros gustos respecto de algunos productos, por ejemplo, el calzado deportivo, los cosméticos de una marca o de otra, etc. Productos que aparentemente son iguales, vosotros veis claramente la diferencia por determinadas características que os ofrece la marca. En este mercado, además, no existe la misma transparencia en la información y en los precios que existe en el mercado de competencia perfecta, puesto que todas las marcas no compiten exactamente en el mismo lugar físico y porque tampoco conocen las características que diferencian cada producto. Y una característica que comparten este mercado con el mercado de competencia perfecta es que no existen barreras de entrada ni de salida al mercado. Finalmente, indicaros que, como veis aquí, una de las herramientas más potentes que utiliza este mercado para conseguir mayor cuota de mercado, mayor porcentaje de consumidores que compran sus productos, es precisamente la publicidad, ya que con la publicidad intentan convencernos de que su producto es diferente al de la competencia, por lo cual esperan que seamos capaces de pagar un precio extra por comprar su producto y no el de la competencia. Pues bueno, chicas y chicos, dejamos aquí por hoy esta sesión. Espero que hayáis anotado bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión. Gracias. Gracias. Gracias.